En muchos países como Perú, por ejemplo, los dos tipos de informalidad coexisten y a veces ahí se trata de la silla entre los dos, pero hay que atacarla de forma muy distinta. Para el primer tipo de informalidad, que es la más benigna, que es el asunto económico, hay que pensar y diseñar incentivos para que tales actores en esa economía informal benigna se incorporen a la economía formal. Como por ejemplo, de que la tasa impositiva sea muy pequeña para los muy pequeños, o que haya una amnestía al principio en cuanto a la tasa impositiva. Yo no digo que eso tiene que ser la solución en Perú, pero es el tipo de cosas que hay que contemplar, pensarse desde el punto de vista impositivo. Acaso van a tener más acceso a servicios públicos de salud, en cuanto a pensiones, hacer el cálculo en forma que les convenga a ellos. Pero por otro lado, para la economía subterránea, es la mucho más nefasta y peligrosa. Lo primero que se hace es priorizar y mirar cuáles son las organizaciones, las instituciones más vulnerables, que tienen la peor gobernabilidad, más alta corrupción, que son las primeras que hay que tomarlas muy en serio para que haya una reforma en profundidad, que salga en eso una institución como la policía, que en muchos países en América Latina tiene un problema muy grave. No es suficiente sencillamente pensarse si hay que cambiar el líder, porque en muchos casos la tendencia es que algo no funciona o hay un escándalo, se reemplaza al líder. Bueno, solo a la cabeza, cuando hay problemas a nivel institucional mucho más profundo en toda la organización, entonces hay que cambiar mucho más, incluyendo cambiar gente, cambiar incentivos, cambiar los procesos. Es muy importante que sigan subiendo los costos de ser corruptos, los costos de dar cortos. Por un lado, como mencionabas tú, está el costo reputacional, que ha incrementado en los últimos años. Por eso hay más preocupación hoy en día del sector empresarial. Bueno, tiene que seguir subiendo el costo reputacional. Si se detecta corrupción, los medios de información que tienen una responsabilidad de diseminar tal información cuando hay corrupción. No siempre lo hacen, porque a veces la prensa misma está metida o capturada por intereses creadas y por razones comerciales. Pero es muy importante hacerlo. Instituciones y ONG como la de ustedes, es muy importante que esto salga a la luz. Así el costo reputacional incrementa. Pero al mismo tiempo tiene que haber una lucha contra la impunidad. Entonces es muy importante que el marco de la ley se aplique y se ha habido corrupción. Se ha habido hoy más tanto el que corrompe como el corrompido. Si se empiezan a sumar y llegan a los 50 de velocidad y empieza a hacer una traba al sector empresarial, es cuando eso tiene unos costos muy altos y los empresarios comienzan a tratar de sacarse la enzima. Es el punto número uno. Empezar de una base cero no va a terminar en cero. Ahí se trabaja la selección. Lo segundo que es muy importante en el diseño de un sistema así, es distinguir entre regulaciones que tienen red tape, es decir, regulaciones que implican decirle al empresario que no puede hacer esto, esto requiere un permiso, una licencia y firmas de alguien en el sector público. Ese es el sentido más tradicional que se usa en el aspecto regulatorio. Con otras medidas que son de transparentar. Porque cuando una medida es para transparentar, y a veces eso se lo dice que es regulatorio también, pero si la exigencia es de transparentar, eso tiene una implicación totalmente distinta que si se le exigen más permisos o firmas. Así que yo creo que es importante enfocarse más en la importancia de transparentar. Y hay cosas muy interesantes que están ocurriendo en las industrias extractivas en cuanto a transparentar todos los pagos que hacen las industrias extractivas a los gobiernos. En todo un movimiento mundial de eso también algo se ha hecho bastante en Perú. Pero eso es un ejemplo muy positivo. Y en cuanto a transparencia no debería haber muchos límites. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!